Hola chicos, hoy bienvenido, bienvenidos a la segunda parodia que voy a hacer Esta gata, chulón, no, no Bueno, voy a ver cuántos suscriptores va a ganar Esparta 356 Y bueno, comencemos con la parodia Voy a ver cuántos suscriptores va a ganar mi Dios Ya gané mi canal principal, 14 Ahora a ver, a ver, a ver Cuatro millones A ver, a ver, ¿dónde? Acá está Estoy emocionado, emocionado A ver, a ver, ¿cuándo van? ¿Cuándo van? Va a llegar, va a llegar, va a llegar, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir Y allá estamos, vamos, vamos, que no sean Vamos, vamos, vamos Esparta, vamos Tú puedes, tú puedes llegar al millón Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Este güey va a llegar, va a llegar, va a llegar Que no se desuscribe a nadie Es... 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 es por tú Vamos, Esparta... Esparta... va a por favor Y no hay nadie más Es que hay... el otro... hace un día estaba en directo y no puedo estar en directo Y Bonnie Cully ya está en un respuesta En un pregunta En un respuesta en directo Que no puedo oír Una persona tan hija de la gran Fruta Pero contador de suscriptores Esta aplicación es la mejor Si, si, si Pero que persona tan Hija de la grandiosísima Puta Consíguelo, consíguelo, consíguelo Vamos, quiero que Suscriptores Vamos Personas hijas de la Su madre Estos hijos de su madre ¿Y por qué? Ya no, uno más, uno más, uno más Estos weones Que carajo A ver, que carajo A ver, que carajo Fue eso wey Y a ver, cuántos están ganando Todos Y a ver en mi En este canal En mi canal principal Gano cuatro Cuatrocientos ochenta y tres vistas Catorce Catorce Suscriptores Suscriptores Oh my gosh Bastitoxik Ciento veinte y ocho Let's see Y marqué Ciento dos y ganó Oh my god Subí un video hoy Y a ver cuántos tiene A ver, a ver, a ver Cuántos ganó Y a ver cuántos Tiene Bonnie Y zombie Emanuel Emanuel Veinticuatro Se suscribió alguien Pero Cuarenta y dos suscriptores Wey Tiene Super Sundry Otra vez Ciento cuarenta y cuatro Marceo Gamers Pirmas Bueno Trolls Gamers Y esto fue todo por hoy Esto fue todo Porque ya no voy a ver más Cuánto Duraría Ya dura mucho Cacacacacacacacacay Música 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 Música